... Hoy vamos a estar conversando aquí en la Universidad de Belgrano en este conversatorio, en esta charla, sobre las propuestas de la izquierda frente a la actual crisis nacional, cuál es la salida que nosotros planteamos frente a esta situación tan grave que atraviesa el país y bueno, esperamos que sea fructífero el diálogo, la conversación, así que bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Si ustedes piensan que en los 70 en la Argentina había un 4% de pobreza y hoy hay un 40% o que el salario de una trabajadora, de un trabajador, hoy vale la mitad, hoy compras o menos, menos de la mitad de lo que comprabas con tu salario en aquel momento, el tema bueno es, ¿por qué se llegó a esta situación? ¡Gracias!